Parece una historia del viejo oeste, un western de película, donde los contendientes, en lugar de utilizar armas de fuego, se enfrentan con huesos, pero huesos de dinosaurio. En efecto, en Estados Unidos, en el siglo XIX, el interés por la paleontología, encabezada por Othman Marsh y Edward Cope, protagoniza en una disputa por la fama popular y el prestigio científico. En un comienzo, Marsh y Cope se conocieron durante una expedición en Alemania, y comenzaron a trabajar juntos al regresar a Estados Unidos. Cope invita a Marsh a una excavación de fósiles en New Jersey. Sin embargo, Marsh sobornó al dueño de la cantera para obtener mejores muestras, comenzando así la famosa Guerra de los Huesos. Posteriormente, Cope en Filadelfia y Marsh en New Haven continuaron por desacreditar las obras científicas y arruinar la credibilidad del otro. Ambos cometieron embarazosos errores por la apresurada publicación de sus conclusiones, que solo décadas después serían corregidas por otros especialistas. Sin embargo, algo bueno salió de este conflicto académico, pues se lograron descubrir más de 136 especies de dinosaurios en alrededor de 30 años. Marsh descubrió 80 y Cope 56. Entre los ejemplares más famosos tenemos al diplodoco, triceratops, estegosaurio y el camarasauro. Para algunos, Marsh es considerado el ganador de esta guerra por el número de descubrimientos. Sin embargo, la aportación de Cope en términos de biología evolutiva es fundamental. Con los trabajos de Marsh y Cope, Estados Unidos surge en el siglo XIX como una potencia en el cambio de la ciencia, al igual que en la economía, industria y comercio. Son los nuevos protagonistas del conocimiento que rivalizan en el escenario mundial con Inglaterra y Francia. Pero no toda la ciencia paleontológica se dicta en Europa o Norteamérica. También en México se hacen contribuciones a la ciencia, como los trabajos de Don Mariano Bárcena sobre fósiles del Mesozoico, publicados en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, primera sociedad científica del continente americano que justamente hace unos días cumplió 188 años.